Las poesías son letras mágicas Las poesías son letras mágicas por hombres y mujeres creada cada día como fuentes diversas de amor y de alegrías donde se consigue la belleza de la inteligencia desde el alma y el corazón motivo para renacer las ilusiones y las esperanzas saciándonos todos con los mensajes profundos y divinos dirigidos a las generaciones terrenales y como cantos celestiales para danzar en los corazones de todos los humanos y allá en la eternidad hacerlos vivir en la inmensidad de los ángeles con versos de amor emocionados y templanzas siempre hablando el alma y el corazón con sabidurías hilvanando la historia con cañonazos de filosofía y fortunas volando por la vida sin era ni tiempo llenos de olor a miel y rosas y en la tierra para que la vida sea mejor y llena de amor en noches y mañanas de tiernos y apasionados versos soñando sueños de profecías con mariposas amor y sabor destellando con osadía narración de eras y luceros llenándonos de letras mágicas para que viva siempre la bella poesía volando por la vida sin era ni tiempo llena de olor a miel y rosas con azucenas de amor y alegrías perfumando el aire de respiros catatía para que nunca muera la creación de todas las maravillosas poesías con versos de amor emocionados y templanzas siempre hablando el alma y el corazón con sabidurías ilvanando la historia con cañonazos de filosofía y fortunas volando por la vida sin era ni tiempo llenos de olor a miel y rosas las poesías son letras mágicas y olor a miel en toda las marav caminho